Samba lele, 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 samba lele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de la mulata, pisa el vestido de la mulata, samba lele, 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 samba Quiso subir a la luna y se cayó en la laguna Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vendido de seda mulata Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vendido de seda mulata Samba lele, Samba lele